Bueno mis queridos amigos, aquí continuamos con otro video más, pues aquí me encuentro ya cerca de casa de mi abuelo, pues ahora le voy a hacer una visita, pues porque me impide pues de que mi abuela no está, pues quise venir a pasar un rato pues ahí para que se alegre él y espero pues que no se pierdan este video porque va a estar interesante, si ustedes quieren saber un poco más de mi vida, pues sigamos, por favor. Bueno ahí vamos por el abuelo de Olga a visitarlo, buenas tardes, pues aquí estamos en casa del abuelo de don Cecilio, el abuelo de Olga, como bien les comentaba en el segundo video de que iba a venir a visitar a su abuelo, por el motivo de que dicen que se dio cuenta de que su abuelita estaba enferma. Bueno como vemos aquí estamos, bueno Gita como se siente estando en la casa de su abuelo, pues la verdad muy contenta, pues aquí me gusta venir porque me gusta recordarle, de los tiempos que yo vivía acá pues como les dije a mis amigos ahí en los videos anteriores yo aquí nací y aquí pues me crié por unos años y la verdad son unos años muy chistosos y divertidos me acuerdo mira ahí por ese por aquí estaba una tablita tenían una mi mami tenía una miel me acuerdo que yo con mi prima la bajamos y no la comíamos cuando se enteraron ellas dos nos querían pegar ya porque este no era de por gusto sino que adelante se habían comido la miel no pues aquí el guitan este no sé cómo dijo que iba a venir a visitarlo por de cómo se crió mi papá y quiere saber un poco de su papá este bueno aquí vamos a ver a holguita a coser un poquito de café porque y aquí vamos a ver a holguita preparándonos su café bueno aquí tenemos al hermanito del guita siempre él anda siempre junto con holka este bueno casi en todos los vídeos ha visto que él está ahí siempre ayudándole a holka que en cualquier cosa porque bueno si empiezas son tan unidos porque se le ayuda acá en cada cosa que anda haciendo como la lavada como no porque antes si verdad le tocaba jala sí no porque antes si verdad le tocaba jala aquí estamos pasando una agüita porque como querían cocinar una sopa de almuerzo bueno pues sí que vamos a ver a holka bueno usted el cuartal decía ahorita porque tanto hay milpas tenemos ya ver que hay camilpa mientras se cueza el café holka que va a ser como contaba mi mamá en los vídeos super anteriores este aquí mi abuelo siempre como se quedaba antes los tiempos ya más antes se quedaba usted solito y dice que usted con mi papi y mi tío finados hacía la comida verdad si cabal si y que nos puede platicar de cómo era de cómo seguía mi papi ah esos viejos torteaban ah si los dos torteaban ellos para alinear animales era un tremendo verdad si si porque mi papá inclusive en el trabajo de él hacía él hacía la comida si 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 cabal ellos todo aprendieron me digo yo a tortear como lesa de todo bueno eso es importante porque hay un tiempo que siempre este eso como no en realidad no todo el tiempo pasa ajá pasa con sus mamás o se casan ajá siempre después ellos ya se han aprendido porque a veces la esposa se casan la esposa se enferman ellos les ayudan cualquier cosa eh peor si tienen hijos tienen que ajá principalmente con los hijos ayudar en cualquier cosa el le dio una buena enseñanza a ellos dos o porque solo con los dos varones vivía o tenía las dos hembras también también los dos ah pues era son cuatro por todos son cuatro cuatro si la verdad este ellos tuvieron una enseñanza pues muy buena por él a pesar de que casi solo él se mantenía en la casa y mi abuela casi no pero a él fue un buen padre lo ha sido pues que siempre estuvo con sus hijos apoyándolos en todo así a ellos este ellos pues agradecidos con él también le ayudaba mucho a él lastimosamente mi tío pues ya no está en este mundo pero sé que él se fue orgulloso de mi abuelo que le enseñó bastante ahí es por el buen camino y pues enseñarle muchas cosas bueno ahorita solamente tiene tres hijos aquí que bueno ellos eh uno no está con ellos pero también este está en el corazón que esté lejos que es tu papá que bueno pronto primero dios esté aquí que lo volvamos a ver lo tengas tú lo tenga él eh siempre ya estén como una familia como es eh porque él acá solo a mi tía Mari que está cerca de ahí mi otra tía vive en Costa Brava y mi papá vive más lejos todavía sí 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 y como veo que usted aquí pasa solo va usted cocina sí 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 si aquí holpiece estaba queriendo venir aquí a visitarlo saber un poco de papá que y era muy burro mi papi cuando estaba chiquito no, de verdad va a jugar bien el viejo va a que si mi mamá nos contó que él se acompañó de temprana edad con ella ella se vino para acá y ella les hacía la ayudita también de 15 años de 15 años pero usted no se enojó cuando él se acompaña y él es digamos que él era no, es mayor que mi tío o sea que era el niño digamos el niño acompañó primero bueno, a pesar de ese niño ya tiene una muchacha y dos niños que ya es una bendición de Dios que a pesar que tal vez él no planeaba eso que iba a ser papá y ve tiene tres hermosos hijos especialmente Olga que es una buena muchacha que ella anda excelente y bueno como bendicíamos en los primeros videos ella siempre feliz contenta tiene problemas pero siempre sí, así es la verdad como les decía yo para mí aquí esta casa fue la verdad una alegría vivir aquí porque aquí naciste o creciste también las dos cosas mayormente sí pero ya después porque me llevaron por de vos ajá que allá abajo pero sí de allí cuando nací aquí aquí me crié estuve como algunos dos, tres años quizás haciendo así después es que te vieron para San Salvador que ya creciste que me acuerdo cuando vine yo aquí Dios guarde que como cuando andaba ahí todo ahí en el lodo y por ahí y cuéntame cómo va ya empezó a rozar para hacer ya terminé el rozado ya terminé y juntando la leña estoy ah juntando la leña sí está bien sí por eso estaba adentro no es que un gran brinco les acorde yo dije que era el que habla te preocupamos fíjate sí que hablando yo no le digo que jade este es más para ya sí hombre sí yo lo mandé a veces aquí estaba porque el Dios no estaba no si venía llegando cuando sí pues y qué le iba a decir este y qué tal cómo está usted ay qué bien porque por ahí andado casi ni me lo tengo en la casa que lo más importante estar bien de salud ánimos para allá para esperar la lluvia para sembrar va Dios quiera que hoy esas cosechas sean buenas lo que primero Dios primero Dios que las cosechas vamos a ver el café aquí ya de Olga ya está por ¿no tiene una cucharita? bien ahí está ahí está ¿se lo está? ¿te bajan de fuego? ahí guita así bajarlo tú así con los dos deditos mira el que solo tiene una ah bueno no sé si no es el que me quemaron vaya que es el cafecito de Olga que ya es hora del café esta ya tiene bastantes años de estar aquí aquí comí y yo y todo ¿está verdad? recuerdos bonitos Olga sí súper bonitos cuando no es chiquito tienes muchos recuerdos bonitos feos pero ya vengo vaya pues voy a comprar azúcar seguí en platicando vamos a ver Brian aquí este ah este ya se fue para la tienda como vemos a Brian es siempre él ahí ayudándole en todo a Olga con la ansiedad de estar aquí donde su abuelo donde bueno ellos no crecieron aquí pero viven sus abuelos el papá de su el papá de ellos eh bueno es una alegría que ellos estén ahí como alegría para Olga tener sus hermanos que les ayudan todo apareció Olga con el azúcar sí bueno pues espero que les gusten estos videos de Olga que vino a visitar a su abuelo sí así es deseándole pues allá a los amigos que Diosito me los bendiga siempre por estar pendientes y decirles que si no se quieren perder el próximo video pues que estén pendientes ahí porque vamos a seguir aquí conociendo aún más así que nos vemos hasta el próximo así bueno ¡Gracias!